Por aquí tenéis la Corelli de 24 pulgadas, es una bicicleta que va a funcionar muy bien para cualquier niño o niña que quiera iniciarse en el tema del deporte del ciclismo, ¿vale? Va a estar recomendada entre 1,20 y 1,50 aproximadamente en esas alturas, tiene frenos V-brake, tanto adelante como atrás, 3 platos y 6 piñones para que puedan empezar sus pinitos y luego también es una bicicleta que va a crecer un poquito con ellos, vamos a poder subir un poquito el manillar aflojando este tornillo y apretándolo otra vez, siempre es recomendable que te haga un profesional, si no estáis seguros, y la tija igual, ¿vale? También se puede subir un poquito, por lo tanto va a crecer con ellos, de cara a, sobre todo, que la siguiente bici sea quizá una de auto directamente, pues es una opción, ¿vale? Es una bicicleta muy buena calidad-precio que os recomendamos para que disfruten los más pequeños.